Hola, buenas tardes o buenos días. Queremos pasar un informe de lo que está sucediendo en Tras la Sierra, en Córdoba, precisamente en la ciudad de La Paz, límite con Merlo San Luis. Somos vecinos autoconvocados de Tras la Sierra, Córdoba, más precisamente de la localidad de La Paz, al límite con la localidad de Villa de Merlo San Luis. Aquí, desde el comienzo de la cuarentena, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, ordenó colocar montículos de tierra y piedra, obstruyendo la ruta provincial número 14 y los diferentes accesos. Este bloqueo nos perjudica seriamente a todos los vecinos de la zona limítrofe, negando el paso de ambulancias, bomberos, trabajadores, maestros, enfermos. Por eso, reclamamos urgente que se tomen medidas para lograr un corredor sanitario humanitario, ya que somos una zona blanca, libre de COVID-19, desde Tras la Sierra, Córdoba, hasta San Luis. Este actuar de las autoridades nos trajo como consecuencia lamentable la muerte de dos vecinos. Por la cercanía y la oferta de servicios esenciales, los vecinos de La Paz dependemos del ingreso a la ciudad de Merlo, ya que se encuentra a 8 kilómetros de distancia. La otra ciudad importante es Villa Dolores, Córdoba, pero se encuentra a 50 kilómetros. A esto hay que sumarle el paro de transportes que hace dos meses tiene interrumpido el servicio. Ante la falta de respuestas concretas, ante esta problemática que es urgente por autoridades de ambas provincias, los vecinos seguiremos autoconvocados y marchados por un corredor sanitario humanitario. Córdoba y San Luis, un mismo país.